Hola, soy María Castro, os mando un besito muy grande y con o sin mis rosquillas os espero en la ratonera, el asesino está en casa. Pues Yolanda nos pregunta, dice me encantas, has sido la mejor de esta temporada de Sintetas, me gustó más por tu mayor protagonismo. ¿Qué tal la experiencia del teatro? Tienes tablas, pienso ir a verte, un beso guapa, tengo un novio, vigues. Bueno, ya tenemos algo en común, Yolanda y yo, y la experiencia es increíble. La verdad es que tuve muchas dudas a la hora de coger el proyecto porque al principio no me lo dejaban compaginar con la serie y ahora que he podido vivir lo que es, no me arrepiento en absoluto, me siento súper feliz desde que estoy encima de las tablas. Es una experiencia única, es interpretación en estado puro, desarrollar un personaje de principio a fin sin que esté cortado por ahora llora, ahora ríe, sino que es una evolución emocional y el sentir lo que el público siente cuando interpretas es increíble. Yo cuando lloro no sé lo que le pasa a la gente, pero aquí sí me doy cuenta y es maravilloso, es un arte. Sí, y fuera de la lucha también. No, hace mucho calor en las casas de Madrid. ¿La última peli, Sherlock Holmes? Ahora por la mañana, no soy capaz de irme de casa sin hacer la camita. Muy especial y muy tarde, no tuve ninguna prisa. Espero ser mañana mejor persona. Es demasiado tarde, pero Patrick Swyce. Bueno, de todo. Zanahoria, pelofanta, naranjito, pipi, calzas largas, muchas pecas, boomer, palillo. Un sinfín de propiedades. La verdad es que no era muy traste, era bastante buena, pero sí es verdad que pintaba los libros de mi hermana, tiraba las maquinitas al váter a ver si efectivamente se tragaban o no y si seguían funcionando, pintaba las paredes, me escondía de vez en cuando para dar un pequeño susto a mi madre, pero bueno, era bastante buena. Pues una persona que me quiera, me respete y me dé tanto, o sea, por lo menos igual que lo que yo le doy a él. Depende de la ropa de fuera. Nunca he tenido una resaca, soy demasiado sana. Antes de empezar a actuar, hacer este gesto. Es como de concentración, no tiene ningún significado, pero cuando hacía gimnasia me colocaba las punteras del tapiz, por muy apretada que tuviera la goma, y aquí en el teatro y en la tele hago esto, me concentro y empiezo. Detesto la gente que humilla a los demás, la gente que se ríe de los demás y que aprovecha el propio conocimiento para dejar a los demás a la altura del betún. Atacar a mi familia, quererme. Hombre, el teléfono, para estar encontrando con los míos, que los tengo muy lejos. A mi familia, toda ella, desde mi madre hasta mis sobrinos. Y como objeto me llevaría al móvil, para aquellos que no me puedo llevar a la isla, puedes seguir hablando con ellos. Y quédeme protectora, porque me quemo. Hombre, yo creo que es bueno siempre, ¿no? A nivel personal es que la vida me siga como va hasta ahora, con salud para mí y para los míos. Muy riquiña. Bueno chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Espero haber contestado de una manera correcta a lo que me preguntabais. Y nada, que os espero de momento en La Ratonera, en Reina Victoria, que os prometo intriga, diversión y mucha, mucha, mucha tensión. Un besito muy grande de la Polirroja de la Tele. Un besito muy grande de la Polirroja de la Polirroja de la Patri. En sniz en mi área. Un besito muy grande de la이다. Un besito muy grande de la Polirroja de la Polirroja de la Polirroja de la Pol Josephiela. Gracias.